Si alguien que es mujer se ha sentido despreciada por la familia de su novio o de su esposo, yo le canto esta canción a ustedes, mi reina favorita. Tú sabes que tú eres un tesoro y vayas mucho. O sea, deja que Río corra, deja que corra y se darán cuenta lo fabuloso que eres. Ya lo verás, el que no puedes es porque eres importante. Por eso le canto a ti y a todos ustedes. Así es, sí dice así. Dice que soy una maldición de tu vida, la sensación que te domina, la estructura de tu amor. Dice que soy la madre y más fuerte, que se cruzó en tu mente y te moré en tu razón. Dice que soy la peor que me ha dado, que yo me tengo rubado, que soy el mundo en el ganado. Dice que soy la madre y más fuerte, que se cruzó en tu mente y te moré en tu mente y te lo haré en tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!